Bueno, y continuando con este último programa de importada del 2020, vamos a hablar sobre las elecciones. En solamente unos meses vamos a ir a las urnas, las que podemos decidir, ¿no? Uno puede elegir a través del, ya lo saben, internet, cuál podría ser su lugar de votación. Así que eso siempre es bueno recordarlo. Pero en unos meses vamos a elegir a nuestras nuevas autoridades, de las que siempre renegamos. Pero vamos a hablar con un especialista, con Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica, para que nos diga qué tanto estamos aborreciendo, rechazándonos a nuestros políticos. Y lamentablemente, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Las cifras no son alentadoras y preocupan más porque pronto vamos a tener que elegirlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Verónica. Gracias por la invitación. ¿Estamos en el único máximo, crees tú, de rechazo a los políticos? ¿Cómo hemos estado en momentos parecidos a estos? Estamos en un pico alto, pero de una cordillera alta, digamos, ¿no? Hace un buen tiempo. Esto es lo que rechazamos, más la acumulación que ya tenemos antes. Entonces, hay una desafección muy alta, ¿no? Mira, por ejemplo, la gente se entusiasma y apoya la disolución del Congreso del año pasado. No se entusiasma, pero no se entusiasma para producir un nuevo Congreso a través del voto, que fue el del 26 de enero. Claro. Entonces, estamos así, no queremos a estos, pero tampoco es muy importante, digamos, y con cierto nivel de entusiasmo, los representantes que pueden justamente sustituir a los que tenemos. Porque no es solamente un tema de ahora, sino que ya ha sido recurrente, ¿no? Se apuesta por nueva gente, resulta que hay una frustración, los gobiernos también se suceden como gobiernos fracasados. Y nosotros, somos en América Latina los que más rechazamos a las series de puentes. Sí. ¿Y cuándo ha empezado esto? Porque estoy tratando de retroceder en el tiempo y me pregunto si es que acaso desde el autogolpe del 5 de abril hemos empezado ahí a aumentar este, ha empezado ahí a aumentar el rechazo. Porque claramente en ese momento también había mucha gente entusiasmada porque se haya cerrado el Congreso, por cómo era antes el Congreso. Entonces, creo que en el 92 no empezó necesariamente. ¿Tú qué piensas? Mira, si tú tomas un tramo más largo, de unos 50 años, no ha habido gobierno que ha terminado bien. Sí. Incluso, un gobierno que tuvo apoyo como el de Fujimori termina, como ya sabemos, mal. Pasto, claro. Todos los gobiernos en nuestro país han terminado mal. Curiosamente, el de Vizcarra, él como presidente ha salido con un apoyo importante. Digámonos, es un periodo de 5 años, ¿no? Pero todos los gobiernos han terminado mal. Incluso sus propios partidos, mira, Verónica, que en otros países llegan al gobierno, de alguna manera los fortalecen, en nuestro caso los debilitan. Casi se autodestruyen en el gobierno. No en el gobierno. Entonces, acá hay temas, pues, muy de fondo, ¿no? Hay que recordar que además Fujimori no se puede entender sin una crisis también de la representación en los ofilios de los urgentes, en el inicio de los noventa. Así es. Pero hemos seguido, hemos seguido y, es más, se ha incrementado. Porque lo peor de todo es que hay generaciones, sobre todo jóvenes, que no han visto algo distinto a lo que tenemos al frente. Ni tan jóvenes tampoco, ¿ah? Ni tan jóvenes tampoco. Digo, yo, yo no soy nada joven y no tengo un recuerdo, ¿cierto?, de haber vivido un momento político tranquilos. No, aunque acá se han concentrado todos los momentos tranquilos. En estos últimos 5 años, de 2006, ahora, ¿no? Claro, muchos ingredientes negativos que hicieron de la tormenta perfecta, que la seguimos viviendo. Total, así es. Ahora, pero también ha habido, tú hablas de 50 años atrás, pero en esos 50 años atrás han habido momentos en los que no hemos tenido Congreso de la República. Y yo recuerdo con temor que después del 30 de septiembre del año pasado, mucha gente decía, me decían en las calles, pero ¿para qué van a hacer Congreso otra vez? ¿Para qué? Y entonces uno dice, ¿en serio? Se preguntan, ¿para qué? O sea, no lo necesitamos, ¿no? Y mira, estamos retrocediendo cuántos años en esa percepción y estamos llegando así al Bicentenario. Mira, este por lo menos fue producto de una disolución, de la disolución y la elección. No hay Congreso, pero digamos, está dentro del modelo constitucional. Claro. Pero el 92 luego del golpe, porque fue golpe el 5 de abril, ahí sí no hubo durante varios meses, nada. Un año. Y el premio a ese fue los 12 años de dictadura militar. Así es. Entonces, estamos aquí como que la gente lamentablemente ha sentido que estos gobiernos autoritarios les ha estabilizado de alguna manera, les ha dado cierta tranquilidad en su vida, ¿no? Claro. Pero son gobiernos que, evidentemente, siempre terminan mal, donde corroe la corrupción, en fin, ¿no? Pero ahora, en este último periodo, para llegar justo al Bicentenario, hemos tenido todas las plagas, ¿no? Juntas. Sí, todas. Y, imagínate, tener cuatro residentes en menos de cinco años, o sea, que eso no existe si no al inicio de la República, lo más cercano a la crisis de los años 30 del siglo pasado. Pero esto no lo hemos vivido. ¿Sabes? Y está también, todo está relacionado a esta informalidad que hay en los partidos políticos, en los candidatos, y algo que estamos viviendo nuevamente. Y eso es impresionante porque lo vamos a vivir nuevamente. Yo recuerdo que entre la primera y la segunda vuelta, a Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, cuando ya se sabía de esta mayoría abrumadora del Fujimorismo, pero Pablo Kuczynski, durante el debate, comentó, off the record, comentó, cuando le preguntaban, ¿cómo va a ser? ¿no? Porque, mire, si usted, existen muchas posibilidades que usted gane, con esta mayoría gigantesca. Dijo, no sé, ya veremos, primero quiero ganar. Entonces, claro, en ese momento sonó como un chiste, pero después, este, creo que era lo que realmente pensaba. Mira, las veces que en la historia del Perú, el partido-gobierno, no tiene mayoría en el Congreso. O tiene una bancada significativa. No se ha ido mal. O sea, no hemos podido superar, digamos, el poder dividido. Relacionarse entre ellos. Mira, Bustamante en el año 48, Belaunde en el año 68, el mismo Fujimori en el año 92. Claro. Bueno, y Pedro Pablo Kuczynski. Es que, en realidad, ese fue el peor escenario. Y, justamente, una de las cosas de la reforma política era evitar que se pueda repetir algo parecido. ¿Puede ocurrir algo parecido a partir del 2021? Podría. Yo creo que en menos probabilidad que eso suceda. Pero están dadas los elementos como para que ese escenario pueda producirse. No hemos dicho nada para evitarlo, en todo caso. ¿No? Entonces, tú ves ahora, si es que se confirma la no inscripción de algunos candidatos presidenciales, vamos a tener 19, pero van a haber 24 listas parlamentarias, se pueden crear escenarios también en donde el partido-gobierno va a tener dificultades para gobernar, porque se ha instalado, además, la idea que el Congreso tiene poder y puede incidir. Es más, puede subir... No solamente presionar a los gobiernos, sino ponerlo en saque, en jaque. Y esto lo ha demostrado en los últimos cuatro años. Claro, claro. Así es. Y bueno, hablando sobre las candidaturas, en alguno de tus artículos hablabas tú también, bueno, además de esta desafección, ¿no?, de este poco interés de la gente por la política, también decías que calculabas que por lo menos unas 18 agrupaciones políticas no van a pasar la valla. Así es, así es. Mira, he estado observando los resultados de los últimos 40 años y se han presentado desde otros listas presidenciales hasta 20 en el 2006. Eran relativamente pocas o muchas, solo cinco candidatos pasaban el 5%, a veces menos. Ojo, este no es el unbral, pero me permitía pensar más o menos el nivel de concentración. Pero cuando tú vas a los resultados de los congresos, en ningún año han pasado más de 6 el 5%. O sea, porque se han presentado 11 o se han presentado 22. O sea, el número no importa tanto, pero ahora, con mayor razón, Verónica, porque una de las pocas cosas de la reforma es que ahora el umbral es más exigente. Claro. Vamos a recordarle eso al público. Así es. Sí. Ojo, el umbral solo se mide para el resultado del Congreso, no presidencial. Así es. Entonces, los partidos tienen que sacar el 5% de los votos válidos, pero además, conseguir 5 congresistas. Por ejemplo, un partido puede sacar 6%, pero saca 4 congresistas, no ingresa. Antes, hasta el 2016, ahora en enero, era una de las dos condiciones, ahora son las dos. Entonces, si tú tomas los antecedentes más la inscripción de voto que hemos visto de las encuestas, yo estimo que más o menos unos 6, máximo 7 partidos van a pasar, con lo cual, alrededor de 18 van a perder la inscripción. Ahora. Entonces, ya hay un cierto sinceramiento, porque allí la gran mayoría son cajarones. Sí, claro. Y además, eso implica que, digamos, en tu cálculo, son 6 partidos los que van a pasar la valla, vamos a tener 6 bancadas en el Congreso de la República. Y hace mucho tiempo que no tenemos solo 6 bancadas en el Congreso, por lo menos al inicio, Hay un problema. Porque después las cosas van cambiando. Acaba de decirlo justamente, el punto. No, en el 2016 también se empezó con 6, pero terminó con 11. 11, sí. También teníamos 6, ya me olvidé. Ahora, empezaron con 9, que ha sido el número más alto, pero no hubo elección presidencial, por lo tanto era típico, ¿no? Por eso entraron 9. Pero ahora ya tenemos, creo que 12. 12. Entonces, si bien es cierto las medidas que se toma al inicio, reducen el número, una vez que está en el Congreso, muchas de estas bancadas se multiplican, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya trastoca todo, el transfugismo, es un tema mayor, ¿no? Sí. Ahora, pareciera, por momentos, que no hay tanta desafección de la gente por las agrupaciones políticas, cuando de pronto vemos, tú y yo somos bastante tuiteros, ¿no es cierto? Paramos mucho en las redes sociales, que algunas, digamos, figuras del Twitter decidieron lanzarse en la política. Y muchos han sido criticados, pero a mí me parece sumamente valiente y valioso, no importa en qué agrupación política estén, así sean absolutamente opuestas, que decidan jóvenes entrar a la política. Porque, mira, desde que yo era joven, desde que yo era joven hace muchos años, mi papá me renegaba, decía, porque ustedes los jóvenes no quieren entrar a la política, es por eso que está como está. Pero estábamos hablando de los inicios de los 90, ¿no? Pero ahora lo están haciendo y eso me alegra. ¿Eso no significa que va a empezar a ocurrir? Es una buena observación. Yo creo que además en el 2016 acabó ya con los líderes y los políticos del siglo pasado. O sea, ya no vamos a tener desde Alain García, Toledo, Luz de Flores, no que eran importantes en el siglo pasado, ¿no? El mismo pero Pablo Kuczynski, o sea, esas generaciones pues no es una, ya no más. Entonces ahora vamos a tener otros candidatos, no digo que sean desconocidos, pero en el Parlamento además, porque no hay una elección, se ha abierto el espacio para que entren, o por lo menos para que postulen, candidateen, gente joven, muchas interesantes en diversas listas, ¿no? Esperemos que entren, porque hay muchos de ellos bastante preparados, interesados además en la política, que es lo que importa, ¿no? Claro, pero también no podemos dejar de decir que son personas que nunca antes habían estado en una agrupación política y que aparentemente no les interesaba la política, ¿no? Pero, digamos, son jóvenes y interesados. La política es partidaria, ¿no? Partidaria, totalmente. De acuerdo, que parece que eso ya también va a empezar a ser parte del pasado, si es que en algún momento ya se dan cuenta de las agrupaciones políticas, ¿no? Así es. Bueno, algunos partidos han utilizado ese 20% de reserva que le da la ley para invitar, ¿no? A mucha gente y algunos que lo han hecho bien en reclutar, digamos, gente interesante, jóvenes, sobre todo. Creo que se necesita igualmente. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Feliz año. Feliz año a ti. Feliz año a todos ustedes. Para ti también que el 2021 sea mejor. Gracias. Muy buenas noches. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias. Gracias.